Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerdo que ustedes también pueden apoyar al canal con solo 10 pesitos al mes a cambio de beneficios exclusivos Hace un tiempo les hablé de la mejor super alma para conservar aquí Y les aclaré cuál era la mejor desde el inicio Sin embargo, el día de hoy la cosa es un poco más complicada Y what up gente, como estén, sean bienvenidos a otro capítulo de Academia Z Como pudieron ver en el título, hoy les hablaré de las super almas con más daño del juego Y de cuál es para mí la mejor en este aspecto Muy bien, las matemáticas no mienten gente Está claro que hablando de daño, las mejores super almas son las que individualmente potencian de sobremanera ciertas habilidades Para este video utilizo de ejemplo la super alma de Vegito Que te otorga un 115% de daño con la explosión del límite Esto es más del doble de daño Sin embargo, forzosamente se requiere de la explosión del límite Lo cual limita el uso del potenciamiento de daño Pero como dije, los números no mienten Cada una de las super almas de este estilo son las mejores cuando se habla de daño Ahora bien, sin contar dichas super almas La que más daño hace es la super alma muere Con un aumento del 107% de daño Sin embargo, es tan o incluso más limitante que el ejemplo anterior Ya que necesitas tener menos del 25% de vida Y solo funciona una vez Por lo que desgraciadamente, a pesar de su descomunal daño No es mucho más viable que las super almas que potencian cada habilidad Pero como un último recurso, es extremadamente efectiva Aún así, yo no la recomendaría Hay otras habilidades que potencian el daño Como la de Cooler o la de Broly Super almas que no piden mucho y a cambio entregan un aumento decente del 19.9% Lo cual suena poco en comparación a las ya anterior mencionadas Pero recuerden que estas no son tan exigentes Y te permiten hacer daño de manera constante Aún así, mi recomendación para todos ustedes Y que es la mejor opción en mi opinión Hablando de daño Es la super alma de topo El aumento de esta es del 34% Lo cual sigue siendo inferior a lo ya mencionado anteriormente Pero es superior a las super almas promedio Su único punto negativo es que recibes más daño con dicha super alma No obstante, no parece algo tan malo Considerando que su daño es constante Y no aplica solamente para ataques definitivos Sino para todo el daño en general Por lo que para mi Esta sería la super alma definitiva Hablando de daño Interrumpo rápido para decirte Que puedes unirte al maravilloso Discord Del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch Donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo En conclusión Hablando en términos brutos Las super almas que más daño hacen Son las que potencian habilidades específicas Junto con la de muere Con una diferencia de apenas el 8% entre ellas Las super almas promedio en aumento de daño Lo potencian hasta un 19.9% Lo cual es muy bueno A cambio de no tener que sacrificar vida O la explosión del límite Pero la mejor en mi opinión Es la de topo Con un aumento del 34% de daño Estando equilibrada en términos de daño Y sacrificio de vida Sin mencionar que su daño No solo se aplica a ataques definitivos Sino a todos los ataques del juego Y tus combos básicos evidentemente Sin más Espero hayan disfrutado Otro capítulo de Academia Z Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima ¡Suscríbete al canal!